Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este segundo avance del capítulo 86 del desafío 20 años, Catalina les informa a los participantes que tienen que escoger y elegir una pareja entre los 585 participantes que han estado en el desafío. Si los desafiantes no logran convencerlos, automáticamente quedan eliminados. Que tienen un plazo de 36 horas para convencerlos de que regresen, pueden ser convocados cualquier participante. Serán un total de 8 ex-participantes de los 585 que serán convocados al reality. Por su parte, Faustino Esprilla comenta que hay que echarle cabeza. ¿A quién van a escoger ya que se agota el tiempo? Mientras que el pibe Valderrama dice nosotros vamos a quedar jodidos. Andrea Cerna les pregunta a los equipos naranja y el azul cómo van con la convocatoria y el pibe le responde que están incompletos. Comenta por diferentes spoilers que entre los 8 convocados están los siguientes. Olímpico con Karen, Luisa con Alejo, Madrid con Francisco, Guajira con Kevin, Sensei con Darling, B con Natalia, Jerry con Caroline y Camila con Santiago. Esto va a estar buenísimo. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.